Una tarde de mi infancia descubrí que tenía un don, descubrí que mis cábalas se hacían realidad. Volvía de la escuela escuchando el partido de defensor en la radio del abuelo y tuve una revelación. Si caminaba en línea recta, marcaríamos un gol antes de cruzar la calle. Cumplí con el rito y tres pasos antes del cordón escuché cómo el manco Ramírez anotaba de cabeza. Fui corriendo a ver al abuelo, pero no le dije nada, no quería quemar la cábala. El domingo siguiente nos quedamos con el abuelo escuchando el partido en la cocina. Tuve que trabajar duro para llevar a defensor al triunfo. Cinco flexiones de brazos y gol de Bonetti. Cruce de piernas, golazo de Manzone. Doble parpadeo, gol de tiro libre. Un 3 a 0 inobjetable. El domingo que jugábamos la final, el abuelo me tomó por sorpresa cuando me dijo que me preparara para ir a la cancha. Me sorprendió mi reacción. Incertidumbre, miedo. Estaba confiado de mi poder en casa, en la calle, pero a prueba en la cancha. Fue muy difícil. La euforia de la tribuna me impidió concentrarme, pero en el minuto 89 y medio lo bajan a Sacón y dentro del área rival. Penal para defensor. Tenía solo una oportunidad. Me concentré. Sentí el hervor, el pulsar en mis venas. Supe que tenía que mirar fijo el tiro sin pestañear y no soltarme de la mano del abuelo. Tomó carrera el chueco arao. La hinchada empezó a cantar y justo antes de la patada mi abuelo levantó sus brazos para cantar soltándome la mano. El chueco no erró el arco. Erró la cancha, el barrio, la ciudad. Erró tan feo que ni siquiera se encontró la pelota. A mi abuelo se le rompió el corazón. Yo ese mismo día guardé todas mis cábalas en el baúl y juré nunca más usar mi don. Pero hoy, 50 años después, se repite la historia en una gran final, en la final del mundo. Y al verte a los ojos veo la gran oportunidad de cumplir un sueño. Por eso, querido nieto, hoy, hoy no me sueltes la mano. Gracias por ver el video.